Vale, ahora ya tengo que tomar la fortaleza de este pavo Pero yo creo que mi ejército no está preparado y quiero a Urgecu el insaciable entre mis tropas Así que le vamos a degradar para bajarle de nivel para poder capturarle Y después se va a unir a mis filas Si no recuerdo mal, Urgecu es el que me jodió la espada Además tener Ologs en el ejército le da calidad a la película Vamos a ver Urgecu el insaciable Hay un problema con esto Que es que a partir de aquí ya me toca Me toca estar con su hermano para siempre Hostia, me ha tirado del Caragor directamente Que venga mi compañero Hijo de puta, de una hostia No tengo ganas de ganar Bueno, 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 están luchando aquí No tengo ganas de ganar Y no tengo ganas de ganar Este cuantas cosas me va a contar Cuanta chapa me va a dar Este pavo Veneno Vamos allá Enfurecido por la debilidad Me cago en la puta, ahora no podemos con él Ojo que están luchando a muerte Retírate, retírate, retírate Hijo de Me lo tengo que llevar Solo y cuando se le pase el enfado ese que tiene Capturarle Estoy viendo que se viene vicio Vamos que si se viene Ahí está Ahora Vale No puedes Capturarle porque tiene un nivel muy alto Pero le puedo avergonzar A ver, es un legendario Ha bajado al nivel 25 Ahora puedo capturarle La verdad que nada como un dragón Para atacar Ojalá pudiera tenerle Probablemente se venga vicio duro Pero no sé Yo quiero ver Debois con mi chica Es que se me parece débil Podría capturarle pero Que le den a ese tío Mira que en el bosque no hay ni un orco Ahora viene Un stream bastante interesante Ahora vamos a pillar La siguiente fortaleza Vamos a pillar la primera Y a partir de ahí Y a partir de ahí va a ser un festival Un vendaval Sensacional Ahí está Fuck ¡Fuego de Drago! ¡Fuego de Drago! ¡Fuego de Drago! Será mejor que entiéndela al verano No quiero matarte Por venganza por tu espada Oh, confuso Esto no le pasaba antes Esto me ha pasado por bajarle de nivel Vale, ahora es mío Recordatorio de que esta noche Directito de Patreon Y ahora este es de los míos Vale, le vamos a poner Vale, y estos dos Ras y este tío son hermanos, así que Me ha salido níquel La auténtica mierda habría sido La verdad que está bien la perdonada de vida Que le he hecho a este mierda Teniendo en cuenta que este pavo Me rompió la espalda La auténtica mierda 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 El maestro ¡Gracias!